¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver objetos de coleccionismo de CSGO que no sabías que existían. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Hoy ya comienza un nuevo vídeo en el cual voy a hablar de cosas que he estado viendo durante muchísimo tiempo relacionadas a CSGO y que vais a flipar. Y vamos a empezar de hecho con un coche que acaba de aparecer en la Blast Major chicos y chicas. A absoluta barbaridad de Alpine A110S con la skin del Hiperbestia. ¿Qué me podéis decir de esto? ¡Hostia puta! Fijaros que yo el tema de coches, si tuviera mucho dinero, ¿qué coche? Pues a lo mejor si me pongo tonto y se me cruza este coche, me lo podría comprar. Pero hay otro coche, atención, que vais a puto alucinar con este BMW chicos y chicas. Esto es una absoluta maravilla. Con la skin de Tiger Tooth. Según estuve viendo, 150.000 euros de coche brandeado de Skin Baron, que es la página de compra y venta de skin. Como sabéis, la alemana, espacio no patrocinado. Pero fijaros que barbaridad, tío. Yo le quitaba el logo de Skin Baron, no os voy a negar. Pero el resto es God. ¡Guau! El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Solo mira eso! Se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una caza con skins increíbles de Key Drop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Lo que pasa es que no sé si mucha gente sabría si ese color pertenece a la skin del juego. Pero lo que mucha gente sí sabría, chicos y chicas, son estas zapatillas aquí. ¿A qué skin pertenece? ¡Guau! 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 Duel barra baja X barra baja Toxic, chicos y chicas. Al parecer este pibe se dedica a hacer zapatillas de skins de CSGO. De hecho, he preguntado precios a conocidos que le han pedido. Una he conocido, le ha pedido una medusa. Por cierto, aquí tenéis también la Aquamarina, tenéis la Hole. Tenéis también, por supuesto, que os voy a enseñar más de cerca en la Prince Team, pues 800 euros. Al parecer las hace a mano, claro, todo esto. Pero yo estas zapatillas, tío, me molaría llevarlas a un major. Sería muy, muy top. ¿Vosotros las compraríais? Decídmelo en los comentarios. Y ahora vamos a continuar, chicos y chicas, con una curiosidad sobre los pins. Como sabéis, hay tres series de pins. La 1, la 2 y la 3. De hecho, la que enseña aquí a Anomaly, en la parte de izquierda, es la 1, que es la más difícil de conseguir, si no recuerdo mal. Bueno, no, no es la 1. No sé si es la 1, la 2 o la 3. Ahora mismo, en general, tengo la colección ahí. Me he desubicado. Pero bueno, están los pins normales, como veis. Y luego están estos pins, ¿vale? Como veis, van desde el 2015, 2014, perdonad, hasta el 2017. Pues estos pins solo se los daban a casters y jugadores. ¿Cuántos están valorados estos pins? Resulta que cada pin costaría 1.000 euros. O sea, tener la colección de pins de, como digo, casters y jugadores, 8.000 euros. Ojalá algún día pueda tener estos pins, porque así tendría toda la colección que ha conseguido el tito Anomaly. Ahora os voy a enseñar, chicos y chicas, aquí tenéis la imagen. Un escudo de Capitán América de Team Liquid. Y además, chicos y chicas, está firmado por sus jugadores. ¿Qué os parece? A mí me parece una absoluta maravilla. Y que sepáis que es una pieza única. Es muy, muy top. Por cierto, el compañero Pink, como sabéis, el caster analista, exjugador, sacó una colección de relojes. En las cuales, en la parte de... Yo no entiendo de relojes, ¿vale? Voy a decir parte trasera. No sé si tiene nombre. Está el mapa de miraje. Espero que nunca le hagan un remake. Imaginaros que cambia el mapa. Pero que sepáis que solo existen 200 de ellos. De hecho, yo tengo dos. Están numerados y no los he abierto. No sé ni los números que tengo, pero ahí los tengo guardaditos. Y bueno, ahora voy a hablar de una cosa que... Bueno, soy uno de los machos coleccionistas del mundo, que son cartas de CSGO, chicos y chicas. Sobre todo, estas cartas de aquí, las de 2020, son muy, muy top. Cartas que solo una de ellas, por ejemplo, en la firma de Electronic, la última se ha vendido a más de 1.500 euros. Entonces, imaginaros Simple, imaginaros Zaiwui y compañías ya por donde pueden estar. De hecho, en la colección se calcula la de 2020 de firmas entre 25.000 y 30.000 euros. Se han metido los chinos, va subiendo. Y si queréis meteros en coleccionismo de CSGO, van a sacar una nueva caja en las cuales van a meter las primeras 6 cartas, perdonad, firmadas dobles. Aparece, por ejemplo, Nico y Device en una misma carta, doble firma. Os recomiendo, si queréis meteros, me parece que cada caja cuesta la grande 70 euros, la pequeña 35. Probar suerte, porque a lo mejor os toca una carta que os haga ganar muchísimo, muchísimo dinero. Continuamos. ¿Sabíais que existe ropa de CSGO? Yo sabía que si sea la sudadera de la hiperbestia, pero a la izquierda está la de Asimov. No tenía ni idea. Si alguien tiene fotos por ahí, me encantaría, porque esto es, lo he dicho, blog oficial de Valve. Continuamos. Bueno, esto es una cosa que tiene bastante gente. Yo, como sabéis, tengo la Dragon Lore. Pues hay gente que tiene, fijaros, una Fizerven con la firma de Fritzzois, Hangar. Veo Nothing, jugadores de Cloud9. También veo, por supuesto, a Srault en esa Vulcan. Tenemos la carrera con las Highway Power. Y hay gente de iSoft que convierte sus armas en skins, como por ejemplo esta Hulk, que es una auténtica maravilla. Y también, chicos y chicas, hay cuadros tan bestiales como a este que le pidieron a Rustenico. Que le dijeron, oye, hace 10 años que, bueno, se cumplió el décimo aniversario, perdón, al de CSGO. Quiero que nos hagas un cuadro perdido por SL, ¿vale? A este pintor. Fijaros lo que creo. Qué absoluta barbaridad. Me encantaría tener un cuadro así, tío. Me encantaría, tío. Ojalá se le pudiera pedir. No tengo ni idea. Y por último, con esto acabamos. Me ha gustado esto. Es una pequeña curiosidad. Mirage, el 6DB hecho a 3D con una impresora. ¡Wow! ¿Qué os parece? Decídmelo en los comentarios. Pero me ha parecido muy, muy curioso. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!